¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Te gustaría comprar unas cámaras de seguridad y no sabes cuál cámara o sistema elegir? Pues quédate hasta el final del video y te diré todo lo que necesitas saber antes de comprarla. ¡Adelante! El tema de las cámaras de seguridad es muy extenso, así que lo haré lo más simple y resumido posible. Lo principal que debes saber es qué cámara comprar y cómo vas a almacenar los videos. ¡Veamos! Tipos de cámara Primero, debes identificar si la cámara es para uso interior o exterior, ya que las de exterior son a prueba de agua y suelen ser más fuertes. Luego, conseguirás que las cámaras vienen en diferentes formas. Entre las más comunes están las Bullets. Estas cámaras tienen forma de bala y sobresalen hacia afuera. Son ideales si te gustaría que la cámara sea notoria y no pase desapercibida. Ventajas Trabaja muy bien en exterior. Suelen ser más resistentes y sólidas. Desventajas Por lo general son cámaras fijas y el lente no se puede mover de manera remota. A las arañas le gusta tejer sus redes en ellas debido a su forma. Las domo Estas cámaras son mucho más discretas. Su forma es redonda. Y su principal característica es que se puede controlar la dirección del lente de la cámara de manera remota. Ventajas Algunas incluyen un lente protector oscuro que dificulta a los intrusos ver hacia dónde está apuntando la cámara. Se puede controlar la dirección del lente de manera remota en 360 grados. Desventajas En algunos casos, su lente protector se puede empañar debido a los cambios bruscos de temperatura. Esto depende de la calidad de los materiales y el diseño de la cámara. Las Cube Es una combinación de las dos anteriores y su forma es cuadrada. Ventajas Suelen ser muy económicas para las características que ofrecen. Desventajas Son cámaras más limitadas en comparación a las otras. Por lo general son cámaras fijas. Almacenamiento Las grabaciones se pueden almacenar en un MBR, una memoria microSD o en una nube. Un MBR es un equipo que nos va a servir para grabar cada una de las cámaras. Le podemos conectar un mouse, un monitor o una TV. Este trae su propio sistema operativo integrado listo para configurar cada una de las cámaras, tal cual como si fuera una computadora. Esta sirve como estación de monitoreo y grabación. Yo recomiendo que al comprar el MBR se haga sin el disco duro, para que puedas conseguir un disco duro de mejor capacidad a un mejor precio. Es importante que el disco duro sea especial para vigilancia, ya que estos discos duros están diseñados para trabajar continuamente sin sufrir ningún tipo de interrupción o recalentamiento. El MBR es recomendable instalarlo en un lugar poco visible, para evitar que sea desenchufado por los intrusos y que se puedan llevar las grabaciones. Memoria microSD Muchas cámaras hoy en día tienen la capacidad de grabar internamente en una memoria microSD. Estas cámaras tienen un sistema de grabación independiente. Esto es ideal como sistema de respaldo por si el MBR o Internet sufre alguna suspensión de señal. Es decir, que aunque la cámara deje de transmitir video por una desconexión, esta va a seguir grabando internamente. La única desventaja es que si se lleva en la cámara, se llevan las grabaciones. Nube Muchos de los fabricantes de las cámaras ofrecen servicios adicionales para almacenar las grabaciones en una nube. Este servicio tiene un costo mensual que varía de acuerdo al fabricante. Para que la cámara grabe en la nube, tiene que estar conectada siempre a Internet. En caso de que haya alguna interrupción, no se grabará hasta que regrese la señal. Este método de grabación es bueno para proteger las grabaciones en caso de un incendio, ya que los videos quedan guardados fuera de la estructura. Tipos de conexión Hay dos sistemas principales. Las cámaras IP y las CCTV. Las CCTV, también llamadas circuito cerrado, transmiten el video a través de un cable coaxial. Las IP, transmiten el video usando un cable de red Ethernet o de manera inalámbrica. Este es el sistema que se usa hoy en día en la gran mayoría de los casos, ya que ofrece una calidad de imagen muy superior. Cuando la conexión de una cámara IP es por cable, se necesita conectar un cable Ethernet para transmitir el video. Y también se debe conectar a la electricidad para que le dé energía. Si la cámara es POE, quiere decir que su alimentación de energía la puede obtener mediante el cable de red Ethernet. Sin necesidad de conectarla a la corriente. Este tipo de cámaras ahorran costos extra en cableado e instalación. Cuando la conexión es Wi-Fi o inalámbrica, las cámaras solo necesitan ser conectadas a la electricidad. Y para transmitir el video, la cámara debe ser conectada a la señal Wi-Fi de la casa o negocio, a través de una aplicación de teléfono, tableta o a través de un enviar compatible con Wi-Fi que esté conectado a la misma red. Vamos a ver las ventajas y desventajas de conectarlas con cable o de manera inalámbrica. Ventajas de conectarlas por cable. La señal es más estable. No requieren señal de internet, ya que van conectadas directo al enviar. Desventajas. Requieren usar un enviar para grabación y monitoreo obligatoriamente. La instalación es más costosa, ya que se requiere conectar cada una de las cámaras hacia el enviar. Ventajas de conectarlas de manera inalámbrica. Son más fáciles de instalar. Las cámaras solo requieren ser conectadas a un toma corriente para funcionar. Su precio de instalación es más económico. No requieren de un enviar obligatoriamente. Se puede usar en vez una memoria microSD o un servicio de nube para almacenamiento. Las desventajas son. La señal es menos estable que la de cable. La señal de internet debe ser fuerte y no estar saturada con muchos dispositivos para evitar interrupciones de conexión. Si no hay internet, no hay grabación en el enviar o en la nube. Por eso, se recomienda usar memorias internas en este tipo de cámaras como método de respaldo. Si tienes un sistema de más de 4 cámaras, los expertos recomiendan conectarlas a través de cable. Ya que entre más cámaras y dispositivos tengas conectados a tu Wi-Fi, más pesado se volverá tu conexión a internet. Si ya tienes varias cámaras Wi-Fi y experimentas problemas con el internet, puedes solucionar la sobrecarga de equipos instalando otro router y configurarlo como punto de acceso. Esto hace que hayan dos fuentes de transmisión de internet en el lugar y ubicarlos cada uno en lugares diferentes para tener una señal más fuerte y evitar desconexiones. Hay otras características que tienen las cámaras que debemos revisar. La imagen. Entre más alta la resolución, mejor se va a ver. La resolución estándar de un video hoy en día es de 1280 x 720 pixeles. Sin embargo, se recomienda que la imagen máxima de la cámara sea superior a esto, ya que cuando queramos hacer un zoom para ver algún detalle, este se va a distorsionar porque estamos ampliando la imagen digitalmente. Yo recomiendo las de 4 MP o superior. Las cámaras vienen con una resolución máxima y puedes elegir que se graben a una resolución menor para que los videos ocupen menos espacio y puedas grabar más días. Aquí depende de la calidad de la cámara que tengas. Yo recomendaría hacer varias pruebas y tratar de dejar la cámara en la menor resolución posible, siempre y cuando se vea nítido, sobre todo cuando amplías el video. Hay varias páginas que te permiten calcular el tamaño que debe tener tu disco duro para el enviar o la capacidad de la memoria micro SD. En Google, debes colocar Security Camera Hard Drive Calculator. Vas a conseguir muchas páginas similares. Voy a hacer clic en cualquiera de ellas. Todas estas páginas trabajan de manera similar. Colocamos la cantidad de cámaras que quieres grabar. Luego, le decimos la cantidad de frames o cuadros por segundo en que graban cada una de ellas. Yo prefiero de 20 a 24 mínimo. Entre menos frames, más cortado se verá el video. Aquí colocamos las horas de grabación por día que van a ser 24 horas continuas. Los días que queremos grabar, supongamos que queremos un mes. Luego, seleccionamos la resolución en que queremos grabar. Luego, puedes elegir la calidad de compresión que la cámara tenga seleccionada en su configuración. Y por último, el tipo de compresión de video. Los más usados son H.264 y H.265. Este último es el recomendable para que los videos ocupen menos espacio. Lo único es que debes verificar si en tu dispositivo se ven los videos, ya que hay algunos equipos antiguos que no son compatibles. Ángulo de visión. Otro dato que debes ver es el ángulo de visión de la cámara. Entre mayor el ángulo de visión, mayor área abarcará. Yo recomiendo que la cámara tenga el ángulo de visión lo más alto posible. Funciones adicionales. Conectar la cámara a una aplicación de teléfono para monitoreo. Si la cámara es IP, por lo general hoy en día cumplen con esta característica. Monitoreo desde un PC. Todas las cámaras IP se pueden acceder desde una computadora que se encuentre en la misma red. Solo debemos colocar la dirección IP de la cámara en el explorador y luego te pedirá los datos de usuario y contraseña de la cámara. Y así podrás ver la cámara desde la computadora. También, los fabricantes suelen suministrar en sus páginas web un programa para agregar todas las cámaras que tengas y acceder a todas ellas al mismo tiempo. Detector de movimiento. La mayoría de las cámaras de seguridad modernas tienen esta función para que te puedan notificar y mandar alertas al teléfono. Inclusive, en muchas de ellas puedes determinar qué parte de la pantalla quieres que se detecte y qué parte no, así como también la sensibilidad de detención. Video tamper o manipulación de video. Esta opción te puede alertar si la cámara ha sido bloqueada, desenfocada o cambiada de posición. Grabación de audio y comunicación. Por lo general, esta opción la puedes encontrar en cámaras para uso interior en casa, ya que para grabar audio en muchos países no es legal y requiere del consentimiento de la persona que es grabada con anterioridad. Visión nocturna avanzada. Si necesitas que tu cámara grabe lo mejor posible en la oscuridad, debes buscar una cámara que abarque la mayor cantidad de pies posibles en la noche. Lentes ultra wide. Si necesitas por alguna razón que la cámara grabe más amplio de lo normal, debes buscar una cámara que tenga un lente con los milímetros más bajos posibles. Lo estándar es 4 milímetros. Por ejemplo, la de 2.8 milímetros tiene más amplitud de imagen. Entre más grande el lente, da la sensación de que la cámara está ubicada más cerca. Cámaras Wi-Fi con baterías recargables. Estas cámaras por lo general se configuran para que solo graben cuando detectan un movimiento para que la batería no se acabe tan rápido. Yo las recomendaría solo si tienes alguna necesidad específica donde no puedas conectar la cámara a la electricidad. Cámaras con alimentación solar. Estas cámaras tienen una batería recargable que permite a la cámara estar prendida mientras no haya luz solar. Estas cámaras son más costosas, pero a su vez te ahorraría en gastos de energía e instalación. Actualmente, la variedad de estas cámaras en cuanto a su resolución y otras características es limitada. Pero de seguro va a llegar un momento en donde las puedas conseguir más económicas que ahora y con la misma variedad que las cámaras tradicionales. Si te gustó el video, dale like, suscribir y comenta. Si tienes alguna duda, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!